Noticias para usted y su familia. Ahora, ya no solo las personas adultas recibirán cheques de ayuda, sino los niños también. Quédese con nosotros. No olvide, si usted quiere convertirse en preparador profesional de impuestos, este es el lugar correcto. Quédese con nosotros hasta el final de este video y le contaremos todos los detalles. Bienvenidos. Arrancamos con esta noticia. El plan de impuestos para grandes fortunas y corporaciones no logra el apoyo de un imprescindible senador demócrata. Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes contribuyó el borrador de un nuevo proyecto que incluye nuevos impuestos dirigidos predominantemente a los más ricos, las empresas y los inversionistas con los que considera el amplio paquete del presupuesto de 3.5 billones de dólares. Muchos de los puntos del nuevo proyecto reducen las subidas de impuestos a grandes fortunas y corporaciones que el presidente Joe Biden había planteado a principios de año. Sin embargo, en un conjunto, el plan da marcha atrás a los recortes de impuestos que promulgaron los republicanos bajo el mandato de el expresidente Donald Trump hace cuatro años. Pero este plan no cuenta con el respaldo del senador demócrata. ¿Adivinen quién? Joe Manchin, de Virginia Occidental, cuyo voto es imprescindible para que el bloque demócrata logre aprobar la respuesta. Suscríbase a este canal, cuénteme en los comentarios qué piensa del senador Manchin, que siempre está en desacuerdo. Tengamos en cuenta que los demócratas tienen 50 votos en el Senado frente a 50 votos republicanos, por lo que la aprobación final puede depender de un hilo, del voto unánime de la bancada más el diferenciador de la vicepresidenta Kamala Harris. La propuesta también propone revisar el sistema tributario internacional de Estados Unidos, para incluir instrumentos que impidan que las empresas trasladen artificialmente sus beneficios al extranjero, a paraísos fiscales. En total, con los impuestos adicionales sobre las personas de altos ingresos que recaudarían aproximadamente un billón de dólares. Y lo que la propuesta pide es que se establezca un programa universal de preescolar para niños de 3 y 4 años y una nueva prestación para el cuidado de niños y familias trabajadoras. También plantea que la universidad comunitaria sea gratuita durante dos años y aumentar el tamaño de la beca Pell máxima para estudiantes de bajos ingresos. Además de que se extienda el crédito fiscal por hijos hasta el 2025, en que se harían permanentes los subsidios reforzados para las pólizas de ley de cuidado de seguro asequible, el Obamacare. Los congresistas demócratas proponen añadir ayudas por necesidades dentales, visuales y auditivas a Medicare y crear un programa federal de expansión del Medicaid para cubrir a los adultos de bajos ingresos en algunos estados reticentes a Obamacare. De modo que el plan se enfrentaría el voto en contra del senador demócrata John Manchin, quien adelantó en varias entrevistas este domingo que no votará a favor del paquete de gasto social por 3.5 billones de dólares, alegando que un costo tan elevado podría empeorar los problemas de inflación en Estados Unidos. En una entrevista Manchin dijo, no votaré a favor de gastar 3.5 billones de dólares. Y Chuck Schumer lo sabe, hemos hablado de ello. Manchin manifestó que no se oponía a los créditos fiscales por hijos, pero mencionó que es necesario asegurarnos de que esos recursos lleguen a la gente adecuada. Está bien, ¿qué opina usted? Cuénteme en su comentario, suscríbase a este canal. En más noticias, los demócratas se mostraron optimistas tras una reunión a puerta cerrada con el asesor legal del Senado, la abogada Elizabeth Maldogut, para discutir la inclusión de una reforma migratoria en el plan de presupuesto. Buenas noticias. Los demócratas quieren utilizar la herramienta del paquete de reconciliación vía presupuesto para incluir una vía de legalización para Dreamers, titulares del Estado de Protección Temporal TPS y trabajadores agrícolas. Pero los republicanos se oponen a cualquier intento para darle estatus legal a los indocumentados. Entre los argumentos presentados a McDougal, se incluye que los trabajadores esenciales, muchos de los cuales forman parte del grupo de Dreamers, titulares del TPS y campesinos, han ayudado al país durante la pandemia y, por este motivo, el Congreso debe darles la oportunidad para aplicar por una residencia permanente. La tan anhelada Green Card o tarjeta verde. Otro de los argumentos presentados por los demócratas inicia que la legalización propuesta beneficiaría a unos 8 millones de inmigrantes indocumentados. Esto tendría un impacto fiscal de 139 mil millones en los próximos 10 años, dijo la fuente que habló con un medio de comunicación. El dato es importante, porque la única manera de justificar la inclusión de una reforma migratoria en el proceso de reconciliación es demostrando que habrá un impacto fiscal positivo. Así es que, a pagar para el arreglo de los papeles. Sabemos que la comunidad hispana no va a escatimar esfuerzos en hacerlo. Pero hay que dar la oportunidad. ¿Qué opina usted? Y en otras noticias hay una propuesta que se ha enviado al Congreso y que no tiene nada que ver con la ayuda económica y que se ha proporcionado por la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. Se trata de una enmienda que busca otorgar de manera recurrente cheques de 1,200 dólares para adultos y 600 dólares para niños. Detrás de esta idea se encuentra la representante de Minnesota, Ian Omar, quien presentó la llamada Ley de Envíos de Pagos Incondicionales a Personas que Superen las Resistencias del Triunfo, Support, por sus siglas en inglés, y la Ley de Indicador de Progreso Genuino, GPI. Con esta propuesta, Omar busca reflejar las necesidades diarias de los estadounidenses y conseguirles una ayuda económica, pero que sea periódica. Es decir, busca que se creen programas de subvenciones para financiar proyecto piloto de ingresos locales en cada estado, y luego implementar un programa nacional de ingresos garantizados para millones de estadounidenses. Explica un comunicado de prensa enviado por la oficina de Omar. Según lo que se explica en el texto con la Ley Support, se busca crear un programa de ingresos garantizados de hasta $1,200 por mes para adultos y $600 para niños, siguiendo programas piloto en localidades de todo el país. Por su parte, la Ley de GPI, GPI, se sacarán métricas económicas que implementen los cálculos del Producto Interno Bruto, con lo que el país podrá tener una mejor y óptima de la situación económica del país. La representante Omar mencionó en comunicado que la pandemia ha puesto al descubierto muchas desigualdades que aún existen en el país y que desde su posición y la de los que trabajan en el gobierno, debe ser asegurarse de que todos tengan la necesidad básica como alimentos, vivienda, atención y medicina. También explicó que a partir de programas pilotos exitosos de su estado natal, Minnesota, le enorgullece presentar un ingreso garantizado que pondrá dinero directamente en los bolsillos de los habitantes de Minnesota e introducirá una medida económica integral que garantizará que la economía y la prosperidad se centren a largo plazo y que los habitantes del estado y pronto de todos los Estados Unidos lo tengan. Además, incluyó que el mundo necesita nuevos indicadores económicos y políticos. Omar cuenta con el apoyo de varios de sus compañeros en la Cámara de Representantes. Además, la propuesta de ley cuenta con el apoyo del Consejo de Relaciones Estadounidenses de la Ley de Oportunidades Económicas, Northside. Lo que buscan es que la medida se integre a nivel nacional. La propuesta ya se encuentra en el Congreso y vamos a ver lo que pasa. Hasta aquí el video y las noticias de hoy. Si usted no se ha suscrito todavía a este canal, hágalo. Tome en cuenta que si usted se suscribe, podrá recibir más notificaciones de videos. Además, podrá aprender más acerca de los impuestos, cómo tributan y cuánto puede ser su reembolso en el próximo año. Muchas gracias. Dele un me gusta a este video y comparta. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.